Música Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Everly Bienvenidos chicos al quinto episodio si no me equivoco de Pokémon Zafiro Waterlock Y nada chicos, lo único que he hecho ha sido poner de repartir experiencia a Evil De acuerdo, no le he subido nada de nivel Así que vamos allá Continuamos por aquí Hoy ya sabéis que toca enfrentamiento contra nuestro querido Bruno Así que vamos a terminar rápidamente estos combates Ahí está Y no sé que Pokémon me va a sacar al principio, la verdad No, tengo ni idea Así que voy a ir con Marston de inicio Y bueno, aquí lo tenéis chicos Tengo todo el equipo bastante bien Como veis, estos cuatro pueden entrar perfectamente Raptor es el más inútil ahora mismo Inútil en el sentido de que todavía tiene pocos PS y le cuesta matar Pero bueno, oye Eva, qué suerte Tú por aquí, ¿cómo te va? ¿Has estado entrando a tus Pokémon? Vamos a comprobarlo Bueno chicos, mucho cuidado ahora Mucho, mucho cuidado Ya sabéis que solo tengo Pokémon de tipo agua Y vamos a ver, Nammel Perfecto Un Nammel así de principios Me mola bastante Vamos con pistola agua Este Nammel no es ningún problema Es fuego-tierra Como ya veis Y bueno, vamos allá Grobile Mucho cuidado con Grobile chicos Es el momento de Loa Y bueno Vamos a ver si consigo vencer a este Grobile Que está a nivel 20 Wow Supersónico Persecución 20 PS me ha quitado ¿En serio me ha quitado 20 PS? Wow Wow 20 PS me ha quitado Así a lo tonto Wow Loa, loa, loa No Loa, no Madre mía Madre mía Madre mía, tío Madre mía Ese persecución Joder Que daño me hace Vamos con Bofetón Lodo Absorber Uff Uff Este combate Chicos Madre mía Este combate Madre mía Madre mía Madre mía Crítico Baja la precisión Tengo que cambiar A A Sí Madre mía Chicos Madre mía Persecución Falla Perfecto Adaptación Sí Te necesito En este combate O sea Te necesito Mucho En este combate Vale Me quita poco Vale Necesito que no falles Ni una adaptación Vale Vamos Persecución Otra vez Uff Tengo que curar ahora Me puedo dejar Todas las pociones Aquí Lo que sea necesario Chicos Pero este Grobile No puede matarnos O sea Ha caído Loa ya No podía cambiar Vale chicos O sea No podía meter a Fizzagun De acuerdo No puedo Porque Fizzagun No está en el equipo Simplemente es un Es un Es una prostituta de Meons De acuerdo Y wow Se me ha muerto ya Uff A ver En el fondo Loa A ver Si lo pensamos fríamente Loa ha hecho lo que tenía que hacer ya Básicamente porque Loa Tenía que Intentar ayudarme En ese segundo gimnasio Y no ha sido necesario Así que Tampoco es Muy necesario El Pokémon Evil ha sido Nivel 10 Perfecto Y además Si recordáis Evil Va a ser tipo Volador También Que en el fondo Loa no me servía Ahora mismo Vale Desenrollar Wow Vamos con absorber Quitamos poquito Otra vez Desenrollar Uff Cada vez quita más Vamos Desenrollar No des Uff Madre mía Pero Que es esto Por favor Que es esto Tío Madre mía Es que no soy más rápido Tío No tengo pociones Tengo que usar super pociones En serio Wow Wow Que da Wow Que da Wow Que da No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que es que de Todos Los desenrollares Tío No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer No puede ser No puede ser No puede ser Tío No Si tío No Tío Tenías la semilla milagro Tenías todo Tío Para No voy a capturar a este Pero un lotaz Si tengo que volver a capturar Chicos O sea Lotaz Es obligatorio Para este Para este Este Waterlock Wow Tío Dos muertes Ya No iba bien de nivel Chicos No estaba preparado No estaba No estaba preparado Para este gimnasio Chicos No estaba preparado Wow Si tío Tranquilo Volverá Loa Y Chi Se me acaban de morir O sea Que pasada Tío No os preocupéis Porque Un lotaz Voy a tener que volver a capturar De acuerdo O sea No Un ludicolo Tiene que ser esencial Para este Waterlock De acuerdo Así que Bueno Más adelante Volveré A por un lotaz O si me sale por aquí mismo O sea Es que no No voy a tener reparo En capturarle Os lo digo ya Desde ya Ahora mismo Con Con Never Voy Suficientemente bien De acuerdo En esta zona No No hay ningún problema Pero me he quedado Con Surge Kit Vale Me he quedado con Surge Kit Y con Marston Vale Que es que En el fondo Es el único Ahora mismo Marston El que puede Sacar adelante Esto Vale Porque Surge Kit Necesita subir de niveles Ya Venga Evil sube de nivel A Evil le faltan 8 niveles Para evolucionar A un A un Guiar a 2 Que no está mal Vale Un Guiar a 2 Ya es un Pokémon Competente Perfecto Vale Y un Guiar a 2 En el Early Game O sea nivel 20 Viene muy muy bien Bueno Vamos a ver Tentacool Disparo Lodo Wild Mare Malditos Wild Mare Tío Me han fastidiado Me han fastidiado Mucho ese Wild Mare La verdad Desenrollar Es tío Sin parar O sea Ha sido una auténtica Pasada Pero bueno Que se le va a hacer Chicos Esto es un Waterlock Es un Nudlock En general Y pasan estas cosas Es que no No se puede hacer No se puede hacer más Chicos Vamos a coger el Golpe Roca Que está aquí Vale Y bueno Vamos a coger también La bici Aunque no No la voy a usar Mucho La verdad Vamos a curar Y bueno Vamos por aquí 5 episodios Me han durado Creo que han sido 5 Venga Si Muy bien La carrera Nos quedamos Vale Y 5 episodios Me ha durado Me ha durado Chi Y Loa 5 episodios Bueno Vamos a luchar Contra aquí El señor Blasco De acuerdo Esto es un combate Importante Por lo que no voy a hacerlo A cámara rápida Ni nada De acuerdo Bueno Es un Ralts Que de un disparo Lodo Creo que muere O sea que Tampoco es nada El otro mundo Eso si Voy a tener que capturar Ahora un Marril Obligatoriamente Venga Vamos Venga Vámonos Creo que salen por aquí Si Me da las gracias Vale Y creo que salen por aquí Marils Así que Va a ser muy Bueno que muy necesario Vale Vamos a ver que me das Super poción Bien Vale Estas no luchan Si bueno Ahora Vamos a luchar Vale Eh Focus Focus Macujita Moñido No pasa nada Ahí está Perfecto Y bueno Pues me quedan Raptor Y Ahora mismo Actualmente Raptor Y Y Surskit Y bueno Aquí salen Marils Creo Así que Vamos a intentar Capturar a Maril Si sale Claro No voy a estar aquí Perdiendo el tiempo Todo el rato Eso si Y aquí tenemos a Maril Vale Boquetón Lodo no mata Perfecto Y venga Vamos con una pokeball Uno Dos Tres Y cuatro Perfecto chicos Bueno Algo bueno Tiene este vídeo Más o menos Porque Madre mía Madre mía En fin Vamos a ponerle un mote Y va a ser Eh Yuri De acuerdo Ahí está Que está Que está haciendo Una serie de Pokémon De Azlot De acuerdo Que es de Esmeralda Que os invito A que la paséis a ver Porque la verdad Es que también Está muy bien Vale Y nada Tenemos aquí A nuestro señor Yori De acuerdo Yori A nivel 13 No está nada mal Pero Tiene pistola Agua Eso es bueno Pero bueno Necesita subir de niveles Vale Evoluciona muy pronto Si no me equivoco Pero también necesita tener un nivel competitivo Ahora mismo Ahora mismo Los niveles competitivos Son nivel Nivel 20 Por ahí Y mirar Surskid Y Mirar tanto Surskid Como Yori De acuerdo O sea Están muy muy bajos de nivel Ahora mismo El único que me puede dar La vida Es Ahora mismo Ever es el único que me puede dar Vida En este En este En este En este Waterlock Perdón Buah Esta chica me saca 6 Pokémon Si no me equivoco A muy bajos de nivel Todos Roselia ¿Qué hago yo contra un Roselia ahora? Bueno No pasa nada Nivel 24 Romis Uf Los Romis ahora Perfecto Marril Disparo Lodo Y un Golding Un Golding también tío Me vendría bastante bien Lo que pasa es que no sé Donde salen los Golding La verdad Tendría que mirar Venga Muy bien Vamos a pescar aquí Por un casual A ver si salen Goldings O alguna cosa así Me imagino que no Pero bueno Nunca podemos Decir que no ¿Vale? A ver Creo que no Creo que hay que Surfear ¿Vale? Para que te salgan Goldings Han picado Y un Pokémon ha picado El anzuelo Perfecto Y es un Magikarp Nada 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 Venga Vamos Luchamos por aquí Un Dodua El 18 No afecta a Dodua Claro Si es tipo volador Madre mía Eber ¿Qué haces? Con tu vida Con tu life Ahí está Eber Eber Suba nivel 15 Y aprende placaje Sí señor Le quedan 5 niveles 5 niveles a Eber Para evolucionar Eso es muy muy bueno Y bueno A ver ¿Qué hay por aquí? Odis Revivir Un revivir Perfecto No está mal Y aquí hay nada No, nada más Roselia Sin ningún tipo de problemas Venga Vamos allá Nincada Ningún tipo de problemas Beautifly Nada Tampoco Absorber Uf Madre mía Lo que me ha quitado Lo que me quita Lo que me ha quitado Lo que me ha quitado Lo que me ha quitado es absorber Dukstox Guau Y me confunde Really Menos mal Que estoy matando Aquí a la gente Venga Vámonos Aquí hay otro objeto Superball No viene mal Y bueno Otro que tiene 6 Pokémon Disparo a Lodo Disparo a Lodo Nivel 25 Bastante bien Ese nivel 25 Ya Aarón Sin ningún problema La verdad es que están a muy bajo nivel Evil sube a nivel 16 Bien, bien, bien Estamos farmeando bien Tailow Pistola agua Macujita Ahí está Y Perfecto Pues bueno Estamos en Pueblo Verde Gal Vale Vamos a curar Rápidamente Vuelve cuando quieras Y Vamos allá Chicos De momento Como veis Vamos a coger el objeto Vale Para Mierda Un revivir Para que Quiero un revivir Lo que os digo Chicos Para el próximo episodio Voy a tener farmeados A la gente O sea Mínimo nivel 19 O así A todos Si Marry le evoluciona Vale A esos niveles O antes No sé a que nivel evoluciona Lo Paralela a evolución De acuerdo Paradizador Drenadoras Madre mía Madre mía A ver Por favor Picotazo venenoso Picotazo venenoso Madre mía Muévete Ever Joder Madre mía Pero por qué Me pasan estas cosas Tío Otra vez En serio Me estás trolleando Tío En serio Madre mía Pero He gastado Todas las malditas Super pociones Tío Todas Las malditas Super pociones Tío Que pasada Tío Que maldita pasada Por un maldito Roselia De Sit O sea Que auténtica Bañada Tío Por favor Que o sea Luego Tengo muy mala suerte O sea Estoy teniendo muy mala suerte Chicos Venga Un episodio Siempre hay que tener Un episodio malo Chicos En esta ocasión Me está tocando a mi Escama corazón Me está tocando este quinto episodio Si no me equivoco Y nada chicos Pues Voy a farmear De acuerdo Ya os digo Que si evoluciona Azumarril Voy a Bueno Desmonos Desmonos Amarril Azumarril Voy a parar la evolución De acuerdo Los voy a subir todos a nivel 19 Más o menos Porque lo necesito Vale Para que tengan algo de competitividad Porque es que si no Esto no puede ser Vamos a ver si Hebe para el siguiente Gimnasio evoluciona De acuerdo Para este gimnasio Así que nada chicos Lo dejo por aquí 16 minutitos Espero que os haya gustado Y madre mía Madre mía Podéis comentar lo que queráis Sobre las muertes Si lo podría haber hecho mejor Peor No sabe lo que hacía No, no, no sé Perdón No sé lo que hacer contra ese desenrollar No sabía lo que hacer chicos Porque si metía a Marston Moría Y Lombre Es muy importante ese lombre Pero creo que lo puedo capturar De acuerdo Así que nada chicos Espero que os haya gustado Bueno os lo voy a enseñar Vale Creo que puedo capturar lombres Más adelante Voy a ver el PokéNap De acuerdo Mapa de joven Perdón Esto no es Pokédex Vale Es aquí Perdón Y os voy a enseñar Los lombres Creo que se podían capturar lombres Más adelante Aria Vamos a ver el Aria Ahí está ¿Veis? Que se pueden capturar ahí O sea que ahí Capturaré un lombre De acuerdo Porque bueno Lotaz estaba muy bien Pero no me apetece Hasta donde estaba ¿Vale? Así que nada chicos Un saludito Y mañana nos vemos con más Adiós Que se puede Gracias.